Mi hermana que quería que le hiciera unas crepas y bueno dije ahorita te las preparo rapidito ya que son bien fáciles y quedan deliciosas Y bueno también hice unas color rosas para mis sobrinas que ya ven que están ahorita de tendencia el color rosado Y bueno vamos a estar ocupando una taza de leche, una taza de harina de trigo de todo uso Le vamos a poner un huevo, le vamos a poner un poquito de vainilla Vamos a licuar muy bien todo esto, en la licuadora lo van a hacer, es rapidito y de verdad que quedan bien ricas estas crepas Vamos a vaciar un poco en un recipiente, esto lo vamos a pintar con colorante comestible color rosa Le vamos a poner una gotita o también puede ser colorante rojo y se va a hacer color rosado Vamos a mezclar bien y bueno ya tenemos lista nuestra mezcla, les tiene que quedar así la mezcla aguadita Y bueno ahora en un sartén, yo me gusta hacerla en un sartén porque tiene la forma redonda Ya que esté bien caliente vamos a vaciar nuestra mezcla Y con un cucharón ustedes vayan dándole forma ya que tiene la forma ovalada Y eso le ayuda así a darle forma a su crepa que quede como una tortilla Vamos a estar esparciendo bien nuestra mezcla Y miren ustedes van viendo como va cambiando de color Ya cuando cambie de color con una palita delgadita le van a ir dando vuelta O también se puede con las manos porque de verdad que estas crepas no se pegan Quedan bien bonitas y bien ricas Miren nada más como están quedando estas crepas rosadas Como les digo ya que esta tendencia ahorita al color rosado Ya saben de la película de Barbie no sé que todo eso No le quiero dar promoción pero bueno Y bueno la puede hacer para sus niñas También los pueden hacer para vender Y bueno aquí vamos a hacer nuestras crepas Hasta que terminemos de hacer la cantidad que gusten Para esa cantidad que hicimos dan para unas 8 crepas grandes de buen tamaño Miren también se pueden voltear con las manos No se pegan, no se rompen Quedan bien suavecitas Y bueno y ahora sí que una vez que ya tengamos nuestras crepas rosas Ya están listas Ahorita las vamos a rellenar También hice unas blancas así del color que es Esta no les puse nada de colorante Este es el color que tiene que salir Así si ustedes no quieren hacer las rosas Así de este color es que salen Y miren quedan bien suaves, bien manejables Y bueno ya una vez que tengamos listas nuestras crepas Ahora las vamos a rellenar Yo aquí voy a estar ocupando Nutella También voy a estar ocupando plátano, fresas También les pueden poner este mermelada de fresa Este dulce de leche o cajeta Lo que ustedes quieran ponerle Inclusive también le pueden poner queso crema Y este chantillín Lo que ustedes quieran rellenarlas Le pueden poner nuez Y bueno ahora sí le vamos a rellenar Corté los plátanos en rodajitas Las fresas en rodajitas Aquí solamente hay que rellenar de la mitad nuestra crepa Y después la vamos a doblar La vamos a doblar de esta manera La vamos a poner en un plato así bien bonito Bien decoradito Le vamos a poner más chocolate por encima Y le vamos a poner un poco de crema Este Batida para darle una mejor presentación Y así es como quedan estas deliciosas crepas Espero que les haya gustado No olviden compartir Nos vemos